Quisiera ser esa lluvia que se escucha, diluviar a tu alrededor mientras me hablas, que sintieras mi humedad inundarlo todo, dejando volar libre a tu esperanza. Quisiera ser esa lluvia intermitente, que te ve en el portal mandando audios, que salpica tu piel y tu nostalgia, que dibuja en el sonido de tus pasos. Quisiera ser esa lluvia que te empapa, que te cala hasta los huesos y la sangre, que te eriza el horizonte y el futuro con la tibia acuarela de sus bailes. Quisiera ser esa lluvia que te besa, que está cerca de ti y que te acaricia, esa lluvia que alcanza tu existencia, sin hacer ninguna fuerza desmedida. Quisiera ser esa lluvia y abrazarte, deslizarme por tu pelo y por tus labios, empaparte las pestañas y los sueños, del fuego azul que escondo entre mis manos. Quisiera ser esa lluvia, estar en ti, desintegrar en mil pedazos la distancia, acurrucarme en los pliegues de tu risa y quedarme a florecer en tu mañana.